Bueno, yo creo que a las compañías de seguros nos afecta bastante, aparte de todo el esfuerzo interno que hacemos para adaptarnos a las diferentes normativas de sostenibilidad, yo creo que tiene dos implicaciones muy grandes. Una es en el tipo de productos que hacemos, que tenemos que favorecer de alguna manera la sostenibilidad de cara a lo que nosotros cubrimos. Ahí está, por ejemplo, MAFRE ha sido pionera, lanzando una gama de fondos de inversión económicamente relacionados con los criterios de sostenibilidad, o la gama que hemos lanzado recientemente también para vehículo eléctrico, donde estamos al final contribuyendo a esa economía más sostenible. Y luego, por otro lado, nos influye en la política de suscripción, donde también hemos asumido compromisos concretos, por ejemplo, la de no suscribir nuevas explotaciones que estén basadas en el carbón. Bueno, ya sabéis que en la sociedad cuesta un poco distinguir entre las compañías que realmente estamos teniendo una actividad muy orientada hacia la sostenibilidad de otras compañías que también hacen sus esfuerzos y que, de alguna manera, está prevaleciendo más algún tipo de publicidad, del famoso greenwashing. Yo creo que MAFRE, por la tradición que tiene y porque algunas de estas cosas las venimos trabajando desde hace muchísimos años, cuando se llamaban de otra manera, yo creo que MAFRE sí que tiene prestigio y yo creo que los clientes valoran esa actividad sostenible de MAFRE y valoran también lo que hace la Fundación MAFRE, toda esa actividad social en beneficio de la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!